Tenemos dos patinadores, uno es Daniel y otro Rebeca, ambos con sus respectivas masas y están practicando. Por aquí tengo a Rebeca sobre esta línea horizontal a través del cual es su movimiento y también tengo a Daniel. A Rebeca la llamaremos A y a Daniel la llamaremos B y la masa de Rebeca es de 45 kilogramos y de Daniel 65. Por otro lado dice el ejercicio que Daniel se detiene, o sea que tiene una velocidad inicial a cero y la llamaremos velocidad 1 en X igual a cero. O sea esto quiere decir que vamos a considerar como el eje de X positivo hacia la derecha. Por eso le coloco ese subíndice, velocidad de B que es de Daniel, 1 porque es un aumento inicial y en X porque se mueve a través del eje de X que estoy considerando. Así que parte de reposo. Por otro lado me dice que Rebeca se está moviendo en dirección hacia Daniel y lo hace con una velocidad A1X, una velocidad de Rebeca en un estante inicial y en dirección X con una rapididad de 13 metros por segundo. Así que esto ocurre antes de estos chocos. Lo que ocurre después es que Rebeca consigue chocar con Daniel y Rebeca después de ese choque se consigue cambiar su dirección de su velocidad y ya no lo hace en línea recta, sino que ahora lo hace con una velocidad que llamaremos A2 de 8 metros por segundo. Y esta velocidad va a formar un cierto ángulo con esta línea horizontal y ese ángulo lo llamaremos theta que tiene un valor de 53.1 grados como menciona el enunciado. Así que lo vamos a poner por el ángulo de 53.1 grados. Y Daniel lo que hace es que él también consigue una velocidad que desconocemos pero lo llamaremos una velocidad V2 y esta forma un ángulo alfa con la horizontal. De manera que aquí vamos a decir lo siguiente, vamos a descomponer estos vectores. Tengo una velocidad, una velocidad que vale 8 metros por segundo y ya descomponemos en X. En X va a tener esta componente que la llamaremos velocidad A2X y eso va a ser igual al módulo de esta velocidad por el coseno del ángulo. Y para la velocidad que va a estar en forma vertical la llamaremos velocidad 2Y que será igual a velocidad A2 por el seno de theta. De manera que te puedes dar cuenta que estamos considerando un eje Y hacia arriba para indicar las dos direcciones de este movimiento. Y por otro lado esta velocidad de Daniel la llamaremos velocidad V2 en dirección X que va a ser igual al módulo de esta velocidad por el coseno de este ángulo que hemos llamado alfa. Y para el seno de igual forma llamaremos velocidad V2Y que es igual al módulo de esta velocidad por el seno del ángulo alfa. De manera que vamos a hacer un análisis de lo que ocurre en estos ejercicios. Me dice A. Calcule la magnitud y dirección de la velocidad de Daniel después del choque. O sea, me pide calcular esta velocidad V2. De manera que decimos lo siguiente. ¿Qué ocurre en X? Antes de que ocurre en X ambos se mueven en línea horizontal, ¿verdad? Así que hay un momento que es la contribución de Rebeca y de Daniel que va a ser PA1 más PB1. Y por otro lado después de ese momento tengo un momento PA2 y PB2 que va a ser las componentes en X. Así que vamos a reemplazar. PAX va a ser la masa de A por la velocidad A1X. PB1 va a ser la masa de B por la velocidad V1X. Y aquí el momento, o bueno, PA2 va a ser la masa de A por la velocidad A2X. Y de igual forma para el B. De manera que al reemplazar cada uno de todos los que se encuentran por aquí. Cada uno de todos se encuentran por la parte de acá abajo y también aquí. Así que como la idea es dejar una expresión matemática ya al final, lo que haremos será lo siguiente. Esta velocidad de acá, VB1X, es cero porque parte de B la reposo. De manera que la expresión se ve reducida a esta otra expresión. Así que lo que me interesa a mí va a ser conocer cuánto vale este VB2 por el coseno de A. Así que este término lo voy a mandar a restar y esta masa lo voy a mandar a dividir. De manera que la velocidad VB2 por el coseno de A tiene esta expresión. Esto lo voy a dejar por aquí. Ahora vamos a lo que ocurre en Y. En Y que ocurre que antes de que estos choquen no hay una componente en Y. Por tanto ambos tienen un momento inicial cero en Y. De manera que en forma general sería PA1 más PB1 más PA2 más PB2. Los términos que están a la izquierda van a ser cero. Van a ser cero porque ninguno tiene una velocidad en Y. O sea no genera un momento en Y. Por tanto va a ser cero. Y a la derecha tengo PA2 que va a ser la masa de A por la velocidad A2 en dirección Y. Más la masa de B por la velocidad VB2 en Y. De manera que lo que me interesa aquí ya ha reemplazado. Este VB2Y lo voy a reemplazar por VB2 por el seno de alfa. Y este VA2Y lo voy a reemplazar por VA2 por el seno de teta que está por aquí. Ahí se reemplazan las componentes respectivas. Así que lo que me interesa es VB2 por el seno de alfa. Como te comenté. Así que este término lo voy a mandar a la izquierda. Y voy a mandar a dividir la masa. De manera que la velocidad VB2 seno de alfa tiene ya da por esta expresión. Ahora lo que me interesa a mí es calcular la magnitud y la dirección de la velocidad. Así que mira. Estas dos expresiones aquí las voy a simplificar. O bueno las voy a dividir. Voy a dividir VB2 seno de alfa entre VB2 con seno de alfa. Al hacer esa división me queda toda esta expresión. Y te puedes dar cuenta que se pueden simplificar algunos términos. Por ejemplo. Se va la velocidad V2 con la velocidad V2. Se cancela. Aquí también esta masa V con esta masa V se cancela. Masa A con masa A también se cancela. De manera que la expresión se ve más reducida en el siguiente término. Y seno entre coseno. Eso es tangente. Así que la expresión me queda de la siguiente forma. Así que te puedes dar cuenta que la tangente de alfa. Se puede calcular con estos valores. Y mira no he necesitado la masa para hacer ese cálculo. Así que lo que hay aquí será lo siguiente. Voy a reemplazar cada uno de estos valores. VA2 sabemos que vale 8. Seno de teta. Teta vale 53.1 grados. VA1X. Esa es la velocidad de 13 metros por segundo con la que yo inicio. VA2 eso es lo que descone. Bueno. Es hasta acá. 8 metros por segundo. El coseno de alfa. El coseno de teta. Va a ser el coseno de 53.1 grados. De manera que al reemplazar esta expresión. Y ahora aquí viene un cosa relevante. De aquí lo que está dentro de este paréntesis voy a considerarla en módulo. ¿Sí? O sea, este signo menos va a ser un signo positivo. Esto con ilusión de que el ángulo me dé un ángulo positivo. Así que al reemplazar los valores y llevarlo a esta calculadora. Me va a quedar la siguiente expresión. Que el ángulo alfa vale igual a 38 grados. Bien. Así que este va a ser el ángulo o mejor dicho la dirección que va a formar la velocidad de este patinador. ¿Sí? Ese alfa. Y ahora me pide calcular la magnitud de su velocidad. ¿Sí? De su velocidad. Así que voy a reemplazar este ángulo de 38 grados en cualquiera de estas dos expresiones. Porque si te das cuenta, los términos que están a la izquierda, y aquí también a la izquierda, son conocidos. Y ahora hemos conocido el ángulo alfa. Así que podemos calcular la velocidad vb2 en cualquiera de estas dos expresiones. Así que voy a usar la primera porque es más corta. Así que ese término lo voy a llevar por aquí. Y ahora voy a pasar este seno de alfa a dividir. ¿Sí? Aquí estoy usando esta expresión. Y el seno de alfa lo voy a dividir. De manera que ahora puedo reemplazar cada uno de los valores. Así que me va a quedar 45 por 8 por el seno de 53.1 sobre 65 que es la masa de vb por seno de 38. De manera que esto al llevar la reguladora te va a dar un valor de 4.43 metros por segundo. Y ahora este menos de aquí, este menos, bueno aquí hay un menos ¿verdad? Así que aquí también tendría que ver un signo menos. Eso me indica la dirección. La dirección de mi velocidad. Pero, pero, por otro lado yo quiero conocer la magnitud. Así que como yo quiero conocer la magnitud me voy a quedar con un número positivo. Así que este resultado va a ser la magnitud de esa velocidad que tiene que ser un número positivo. Bien, de manera que ya tengo la velocidad, tengo el ángulo. Así que en la parte de abajo está resolvido, está resolvido. Así que vamos a poner bien. ¿Cuál es el cambio de energía cinética total de los dos patinadores como resultado de choque? Así que vamos ahí. En un instante inicial, bueno me quedo aquí con los resultados. La velocidad de los dos, el ángulo. Y ahora lo que me pide es calcular el cambio de energía cinética. Así que vamos empezando por la energía en un momento inicial. Que sería K1. Y la única contribución va a ser de la velocidad A1. O sea, de la velocidad que tenía Rebeca. ¿Sí? Porque recordemos que Daniel en un instante inicial tenía una velocidad C. Así que la única contribución sería la energía cinética de Rebeca. Y su fórmula sería un medio de la masa de Rebeca por la velocidad A1 al cuadra. Al reemplazar estos valores, recuerda que la masa de Rebeca vale 45 kilogramos. Y la velocidad A1, que sería la velocidad de Rebeca en un instante inicial, era de 13 metros por segundo. De manera que al reemplazar esto, me trae a dar un valor de 3.8 por 10 a la 3 joules. Ahora vamos con K2. K2 va a ser la contribución de tanto la rapidez de Rebeca como de Daniel. Así que, ¿esto cómo se expresaría? Un medio de la masa de Rebeca por su rapidez al cuadro, que sabemos que es 8. Más un medio de la masa por la rapidez de Daniel, que adquiere, que es de menos 4.43, que fue lo que llevamos en el apartado. También pudiste poder haber puesto el más, no hay ningún problema. Así que, al llevar esto a la calculadora, te va a dar un valor de la energía cinética de 3.12 por 10 a la 3 joules. Así que, lo que me pide es la diferencia, K2 menos K1. Así que, voy a hacer la diferencia de K2 menos este K1. Al hacer esta diferencia, te va a dar un valor de menos 680 joules. Así que, el cambio de energía cinética vendría por esta expresión. Y te puedes dar cuenta de aquí, que pues la energía cinética no se conserva. En el momento sí, pero la energía cinética no. Bien, cualquier duda, sugerencia en los comentarios. Y nos vemos en un posterior video. Pero antes, te voy a marcar las respuestas. Así que, esta de aquí, y estas dos de aquí. Ahora sí, chau, chau.